Bueno, Amoritos, bueno, Guiro, en lo que es el partido, el trámite en cielo, el jugadorístico, fuiste uno de los más importantes en el partido, lastimosamente se dio esa jugada, en la cual por ahí se le fue la mano a Larry Tropp. Sí, creo que no era para expulsarnos a ninguno de los dos, pero son cosas que pasan y es la que sigue entrenando y bueno, esperar para volver, pero igualmente el equipo se lo vio bien, todos los compañeros hicieron un gran partido, entonces bueno, ahí se vio el resultado en la cancha. ¿Qué pasaron con la expulsión? ¿Se dijeron algo con Gregor Aguayo o un intercambio? ¿Cómo fue? Cubrió la pelota y se nos fue hace porque chocamos y bueno, por ahí una cosa de palabra, pero no creo que era para expulsarnos y bueno, Larry Tropp decidió eso. El Iña fue el que le dijo al árbitro que hubo un cruce de manos, por ahí se le fue la mano, el Iña paga la redundancia. Sí, creo que el defensor de ellos, sí, por ahí me dejó pegar, pero no creo que era tampoco por el chamo, pero bueno, son cosas del árbitro y cosas que pasan, así que se va a lo llevar.